A 1300 metros bajo la superficie de la Tierra, autoabastecido y asegurado contra cualquier ataque, el nivel 7 alberga al comando PBX. Preparado para el día en que se dé la orden de apretar los botones que dispararán proyectiles atómicos teleguiados de terrible potencia, en una lucha a muerte por la supremacía mundial. Este es el mundo en que el oficial pulsa botones X-127, como muchos otros, pasará el resto de su vida. Nivel 7 es el diario de X-127, donde día tras día anota sus reacciones y las de sus compañeros frente a la nueva existencia en la que han quedado de pronto sumergidos.